El Grand Shake-Out de Puerto Rico es un ejercicio que se estará llevando a cabo en instituciones privadas y públicas con el propósito de practicar cómo protegerse durante los terremotos fuertes, ya que la práctica ayudará a estar listo para responder en caso de una emergencia real. Esto es un ejercicio que es muy corto, solamente recomendamos que la gente se dedique un minuto de su tiempo para practicar lo que nos recomiendan los expertos que se debe hacer cuando la tierra empiece a temblar. Lo primero es mantener la calma. Si tú mantienes la calma, entonces vas a poder reaccionar con prontitud. Reaccionar con prontitud, ¿qué significa? Buscar protección. Todos en la isla pueden participar del Grand Shake-Out. Solo se necesita registrarse en la página web y seguir los pasos recomendados por expertos para protegerse en caso de un terremoto real, agacharse, cubrirse y sujetarse. Que cada quien en su oficina, si estás en tu trabajo, estás en tu escritorio, pues entonces toma un minuto de tu tiempo, te agachas, te cubres, te sujetas, al minuto pues sigues con tu rutina normal. Eso es todo. Además de poner en práctica los tres pasos recomendados, es importante que se revise los alrededores, se identifiquen lugares seguros y se dialogue el plan familiar. El hecho de que practiquemos el Shake-Out no significa que ya estamos, con el perdón, que estamos salvos. Lo que significa es que estamos dando un paso en la preparación y en la mitigación, pero eso solo no funciona. Tenemos que unirlo con un plan completo, tenemos que unirlo con adecuar nuestro hogar, tenemos que unirlo con tener un plan ya a nivel familiar mucho más completo, tener una mochila de emergencia, entre otras cosas. En nuestra página de internet, en la página electrónica, pueden encontrar toda una serie de recomendaciones, toda una serie de guías y pasos. Para Noticias, Wale 12, Luis Ortiz y Alexis Oren Guayala.